... Saludos, ¿qué tal están? Bienvenidos a nuestro Tiempo de Noticias. Les contamos la información de este miércoles 8 de julio. Antes, repasamos los siguientes titulares. El alcalde pide el apoyo de la oposición para ahorrar más de 430.000 euros anuales recortando primas a concejales. Las playas de Cádiz acreditan su capacidad de reacción ante una posible mancha contaminante. Selud del Puerto abre la nueva edición del ciclo flamenco Los Balcones en Candelaria. El alcalde de Cádiz competirá además de los equipos andaluces con dos extremeños, el Melilla y cinco murcianos. El alcalde de Cádiz pide el apoyo de la oposición para ahorrar más de 360.000 euros anuales recortando sueldos y primas. José María González lleva al pleno de la organización la propuesta de reducción del 25% en salarios, asesores y primas de la corporación para que se pide el acuerdo de la oposición. La reducción más importante que destaca es la de dietas por asistencia a los plenos y las primas de portavocía que él considera que debe estar incluido en los deberes como ediles. La propuesta del equipo de gobierno para el ahorro a través de la reducción salarial de los concejales se centra en una disminución del 25% de los gastos en liberaciones, personal eventual, dietas, primas y asignaciones a los grupos. Del millón 600.000 euros que se destinaban hasta ahora a esta partida, los gaditanos se ahorrarían al año 365.490 euros. Una reducción que puede conseguirse, según el alcalde, disminuyendo las dietas por asistencia a plenos, las retribuciones de los concejales a tiempo completo, el personal eventual y en menor medida las asignaciones a los grupos. La reducción más importante es la de las dietas por asistencia a pleno y las primas por portavocía. José María González ha destacado que la asistencia a pleno es un deber de los concejales y no tiene por qué primarse económicamente. Ahorrarle a este ayuntamiento 400.000 euros en gastos de funcionamiento que en la mayoría de los casos iban a parar a los grupos políticos y a los concejales porque cobraban un dineral por el derecho y el deber de asistir a los plenos, entendemos que no entiendo cómo eso no puede suscitar un debate en torno a propuestas. Pues mira, lo vemos bien, lo vemos mal, es que ni siquiera se ha querido entrar. Hasta el momento, cada concejal sin dedicación exclusiva recibía 902 euros por cada pleno, a lo que se sumaban 761 euros más en el caso de los portavoces. Esto se traduce en que algunos concejales ganaban 1.500 euros al mes por la asistencia a un día de pleno. La propuesta del equipo de gobierno es de reducir en un 80% estas cantidades, por lo que cada concejal de la oposición cobraría 281 euros en dietas por un día de pleno, más 150 euros en el caso de los portavoces. Con esta propuesta se ahorrarían 22.012 euros, una cantidad que, según han destacado, equivale a la invertida en el plan de continuidad alimentaria para los niños y niñas de los comedores en verano durante un mes. 290 euros por asistencia a pleno más 150 euros si eres portavoz. Anteriormente estaba en 900 euros por asistencia a pleno, un concejal sin responsabilidad de gobierno, si tenía responsabilidad de gobierno eran 1.200 euros, me parece, 900 euros más 760 como portavoz. Es decir, son cantidades que a nosotros nos parecen absolutamente prescindibles. Conscientes de la importancia de garantizar la labor legítima y necesaria de la oposición, esta propuesta de ahorro del equipo de gobierno incluye una reducción solo del 5,5% de las asignaciones a grupos. Esta ha sido la partida que menos se ha reducido. Asimismo, se ha mantenido un puesto de trabajo como eventual para cada grupo, a pesar de que la nueva corporación cuenta con dos grupos más. En cumplimiento del programa electoral del equipo de gobierno, la propuesta abarca también la reducción del 24% en los salarios de los concejales con dedicación plena. Ello supone un ahorro cercano a los 104.000 euros al año y una reducción de 10 concejales a tiempo completo en la corporación anterior, a nueve en esta. Los concejales del gobierno municipal cobrarán tres veces el salario mínimo, 1.945,50 euros al mes, a excepción del alcalde que hace efectivo su compromiso de cobrar 1.880 euros, que saldrán de su asignación como diputado provincial, con el consiguiente ahorro en las arcas municipales. Y el Grupo Municipal Popular ha llamado la atención sobre la ausencia de la delegación de atribuciones a la Junta de Gobierno Local en el orden del día del Pleno de Organización, un asunto que consideran muy importante. Mientras el Grupo Socialista ha registrado en la Secretaría General del Ayuntamiento un escrito en el que solicita formalmente la retirada de los puntos del 2 al 9 del orden del día. A apenas unas horas de la celebración del Pleno de Organización Municipal convocado por el alcalde, José María González, para este jueves 9 de julio, el Grupo Popular en el Ayuntamiento ha llamado también la atención sobre la ausencia en la propuesta de organización del equipo de gobierno de un asunto que al PP le parece de primordial importancia. Las posibles delegaciones de atribuciones del Pleno a la Comisión de Gobierno. Su portavoz, Ignacio Romani, considera que debía estar en el orden del día. En esta convocatoria de Pleno no venían las delegaciones que se pueden hacer o que pueden optar como son las delegaciones del Pleno a la Comisión de Gobierno. Es importante que debatamos sobre eso porque evidentemente las delegaciones que se queda al Pleno y nosotros pretendemos que el Pleno tenga suficientes competencias y se entere y determine y dictamine de muchas cuestiones porque entendemos que la pluralidad que tiene el Pleno ahora demanda que sea este tipo de acuerdos por mayorías las que determinen el devenir de muchas actuaciones de la ciudad y por lo tanto queremos saber y queremos entender sobre cómo va a hacer esas delegaciones porque también es el Pleno el que tiene que dictaminar qué delega la Comisión de Gobierno y qué no. El Grupo Municipal Socialista presentó ayer un escrito en la Secretaría del Ayuntamiento notificando su intención de pedir la retirada de las propuestas recogidas entre los puntos 2 y 9, ambos inclusive que el equipo de gobierno lleva en el orden del día del Pleno de Organización de este jueves. El escrito lo firma el portavoz del grupo, Francisco González, quien basa la argumentación en la no existencia de los cauces necesarios para que se produzca el debate preciso para una propuesta de tal relevancia. Entendemos que no son las formas, la manera de encarar un proceso y un Pleno de Organización. El ex conocedor, como en la Diputación Provincial de Cádiz, en el día de ayer se tuvo una reunión con nuestro portavoz, por el portavoz del equipo de gobierno, en el que antes de trasladar una propuesta al Pleno de Organización de la Diputación la semana que viene, se ha hecho una toma de contacto, una ronda de contactos con todas las formaciones políticas, donde se le ha anticipado una propuesta y en la que estaba sujeta a las consideraciones, aportaciones de las demás formaciones políticas. Sin embargo, tristemente, y lo llevamos advirtiendo desde hace ya varias semanas, no ha habido ningún tipo de comunicación por parte de José María González y su equipo de gobierno con las formaciones políticas representadas en el Pleno del Ayuntamiento y que la realidad del Ayuntamiento de Cádiz lleva que aquel, y en este caso como alcalde, José María González, necesite del apoyo para sacar propuestas, requiere de un diálogo. Y hoy las obras del segundo puente nos han vuelto a dejar una imagen curiosa, la estampa del puente con su primera caravana de camiones. Como ya adelantábamos ayer, se trata de las pruebas de carga de la estructura que se han iniciado esta semana, unas verificaciones técnicas que vienen a certificar la seguridad de capacidad de resistencia del puente, una vez concluidas las fases de instalación, montaje y pavimentación de todos los tableros. Durante toda la jornada, más de medio centenar de camiones se han situado en diferentes puntos del puente para realizar estas comprobaciones de carga. Trabajos de los que se han encargado la empresa APIA 21 dentro del plan de inspección y mantenimiento establecido para el nuevo puente. Las playas gaditanas acreditan su capacidad de reacción ante una posible mancha contaminante. Los servicios de playa y medio ambiente ponen a prueba sus protocolos en ejercicios de simulacro vertido marino. La playa Santa María del Mar ha acogido una simulación del protocolo de emergencias frente a posibles vertidos contaminantes en el mar. La Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cádiz ha coordinado todo el dispositivo necesario ante este supuesto que ha implicado a diferentes departamentos y servicios municipales, así como a otras áreas ajenas al ayuntamiento. En el que participan todos los servicios municipales afectados, incluso se contacta con medios externos como el 112, el Centro de Coordinación de Emergencias Provincial, también con salvamiento marítimo del Ministerio de Fomento, que es la que aporta la embarcación para hacer el supuesto reconocimiento de la mancha e incluso trabajar también en la dispersión de ella en el mar. El ejercicio de simulacro comenzaba alrededor de las 11 de la mañana con el aviso de detección de un vertido frente al espigón de Santa María del Mar. Ante la alerta ha acudido a la embarcación de salvamiento marítimo y la lancha del Servicio de Socorrismo de la Playa para aislar esta mancha contaminante. Efectivos de policía local también han acudido a la emergencia para ordenar la evacuación de una zona de seguridad como medida preventiva, una labor en la que también ha colaborado personal de socorrismo y protección civil. Según ha explicado el técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento, este tipo de ejercicios prácticos es una de las exigencias de los controles que acreditan las diferentes certificaciones de calidad de las playas gaditanas. Y esto está marcado dentro de un poco de los requisitos del sistema de gestión medioambiental que tenemos establecido para las playas de Cádiz en base a la norma ISO 14001-2004, que exige que identifique las posibles situaciones de emergencia en el ámbito de actuación del sistema, que en este caso es la playa, y además que esas situaciones de emergencia desarrollen protocolos para controlar su efecto y además ensayar esos protocolos para perfeccionarlos de forma continua. Entonces, precisamente hoy estamos haciendo un simulacro. El simulacro de vertido contaminante en el mar concluye cuando los técnicos de limpieza se encargan de la retirada de los residuos. Por último, se realizan las comprobaciones por parte de la Delegación de Salud para acreditar la ausencia de riesgos y reabrir la zona acordonada. Más de una veintena de efectivos de diferentes áreas y servicios han participado en esta simulación ante emergencias medioambientales. Desde el Partido Popular denuncia los recortes en sanidad de la Junta de Andalucía. La parlamentaria Namestre ha criticado la reducción de camas y personal anunciados para este verano como cada año. El Partido Popular de Cádiz ha vuelto a denunciar la política de recortes que lleva a cabo la Junta de Andalucía en materia de sanidad. Coincidiendo con la puesta en marcha del plan sanitario del verano, su parlamentaria Namestre ha criticado la multiplicación en la reducción de personal y servicios que se implantará durante los próximos meses. Disminución en unas 300 las camas disponibles, cierre de ambulatorios por las tardes o sustituciones que no se cubren o se hacen al 75 o incluso al 50%. Son algunas de las medidas que, a juicio de Mestre, mejor ejemplifican el modelo sanitario del Gobierno Socialista de la Junta, pese al incremento de población que se registrará en la capital y en otros muchos municipios costeros. Esa es la sanidad de calidad de la que habla la señora Díaz constantemente. Creemos que la señora Díaz, por desgracia, vive en un mundo irreal, en una Andalucía irreal, desde luego no la Andalucía que padecemos los gaditanos y gaditanas en materia sanitaria. En este mismo contexto, Mestre se ha referido en particular a la alarmante situación que viven los centros sanitarios de la provincia con la reducción de los servicios de limpieza. Una circunstancia que, según la parlamentaria popular, se debe al recorte progresivo de unos 11 millones de euros para la adjudicación de estos trabajos y que la Junta se empeñe en justificar como un simple conflicto laboral. Creemos que no es de recibo que se siga pasando de puntillas ante una situación tan delicada. Yo no pretendo ser alarmista, es más, no lo soy. Lo que sí me alarma es la situación actual de la limpieza en los centros sanitarios y en los hospitales de nuestra provincia. Esa situación sí que es alarmante. Por todo asegurado, que su grupo reclamará en el Parlamento explicaciones y soluciones al nuevo consejero de Salud, a la vista que ni él ni su delegada provincial ha dicho, parecen tener intención de abordar estos problemas. Y la parlamentaria popular ha aprovechado su comparecencia para denunciar la situación que atraviesa la Escuela de Hostelería de Cádiz. Ana Mestre lamenta que de nuevo los trabajadores vuelvan a sufrir el retraso de hasta tres nóminas sin cobrar y que este centro de formación, que en su día fue todo un símbolo de calidad en su categoría, continúe cerrado y sin fecha prevista de reapertura. Lo que no admitimos es la situación a la que tiene sometido la Junta de Andalucía por falta de claridad, por falta de transparencia y por mala gestión en torno a estos centros, pues la situación a la que se les ha abocado. Se está jugando con los trabajadores, se está jugando con el alumnado. La Universidad de Cádiz firma un convenio de colaboración con la Armada de Ecuador para mejorar la formación de sus oficiales. Gracias a este acuerdo, la UCA se convierte en la institución de referencia para este organismo. La Universidad de Cádiz firma un acuerdo de colaboración con la Armada de Ecuador para mejorar la formación de sus oficiales. El convenio establece cursos de especialización en temáticas como derecho marítimo internacional, logística portuaria o gestión de riesgos en costas que serán impartidos por la UCA a través de másters o programas oficiales de doctorado. Gracias a este acuerdo suscrito con el Instituto de Oceanografía de Ecuador y NOCAR, la Universidad de Cádiz se convierte en la institución de referencia para este organismo con el que mantendrá intercambios en materia docente e investigadora. El convenio ha sido rubricado por el rector de la Universidad de Cádiz, Eduardo González Mazo, y el vicealmirante de la Armada de Ecuador, Osvaldo Zambrano, atendiendo al desarrollo de actividades que en gran medida quedarán vinculados al ámbito de especialización de CIMAR. Como principal contrapartida, gracias a esta cooperación, estudiantes e investigadores de la UCA podrán participar de las campañas oceanográficas que realiza el Instituto de NOCAR, especialmente las que lleva a cabo en las Islas Galápagos o también en la Antártida. Y la Asociación de Vecinos Cerro del Moro distribuye 1.800 kilos de alimentos y productos de primera necesidad. Éxito de la nueva campaña de recogida de alimentos para las familias más necesitadas y no es la primera vez que la Asociación de Vecinos Cerro del Moro realiza una actividad así. Durante tres días han recogido 1.800 kilos de productos de alimentación e higiene, un total de 60 familias de la zona recibieron estas bolsas llenas de la solidaridad de sus convecinos. Cerrada la propuesta para el Grupo Cuarto de la Segunda División B, junto a los equipos andaluces, los de Murcia, Extremadura y Melilla completaron los rivales del Cádiz para la próxima temporada. A falta de la ratificación, el próximo 14 de julio, la Federación Española de Fútbol ha cerrado su propuesta de distribución de grupos para la próxima competición liguera en Segunda División B. Del encuentro se extrae la posible composición de los rivales del Cádiz por el ascenso. En el Grupo Cuarto se escrituarían los 12 clubes andaluces. El Cádiz, Balompeti Calinense, Algeciras, Marbella, Granada B, Almería B, Real Jaén, Linares Deportivo, Betis B, Sevilla Atlético, Recreativo de Huelva y San Roque de Lepe. Junto a estos, los cinco equipos murcianos, La Hoya, Jumilla, Cartagena, Murcia y Ucan de Murcia. En este grupo también estaría el Melilla y los dos de Extremadura, el Mérida y el Villanovense. Conocemos ahora la información del tiempo. Para mañana se esperan cielos despejados en la bahía de Cádiz, con brumas matinales. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán. Entre los 31 grados de máxima y los 21 grados de mínima en la capital gaditana. Los vientos serán flojos variables, tendiendo a componente este por la tarde en el litoral. Para la provincia se anuncian intervalos nubosos de tipo alto en el estrecho, con nieblas a primeras horas de la mañana en la campiña y en el litoral atlántico. Las temperaturas mínimas en ligero descenso oscilarán entre los 38 grados de máxima en Olvera y los 20 grados de mínima en Jerez de la Frontera. Los vientos soplarán flojos variables, con levante en el estrecho. En Andalucía habrá poca inestabilidad en la región, con nubosidad de evolución diurna en las sierras orientales. Las temperaturas mínimas en descenso fluctuarán entre los 43 grados de máxima en Córdoba y los 20 grados de mínima en Granada. Los vientos circularán flojos variables, arreciando a componente este en el litoral mediterráneo y tendiendo del oeste en el resto. A continuación les ofrecemos las tablas de oleajes y mareas. Y arte del reciclaje en el espacio de creación contemporánea, con las obras de Arsenio Rodríguez, el artista gaditano, y su pasión por el reciclaje y darlo a conocer, nos muestra obras llenas de color, imaginación y solidaridad con el medio ambiente. El espacio de creación contemporánea vuelve a acoger una actividad didáctica donde el arte es el protagonista. En esta ocasión, la creatividad comparte protagonismo con el reciclado y el desarrollo sostenible. De la mano de Arsenio Rodríguez se han puesto en marcha unos talleres gratuitos donde el artista gaditano dará a conocer su arte, al mismo tiempo que mostrar a los participantes a crear esculturas a través del reciclaje del plástico. Una iniciativa que bajo el título RQR Recicla y Reutiliza se completará con la intervención en la Plaza Amina durante el mes de septiembre del mismo artista, una exposición al aire libre que ya ha comenzado a trabajar y que tratará de dar vida a un jardín diferente, lleno de color, vida y, por supuesto, de concienciación con el medio que nos rodea. El laboratorio se realizará durante los lunes, miércoles y viernes en horario de mañana en el espacio de creación contemporánea. La inscripción será gratuita y únicamente es necesario aportar material de plástico para aumentar la productividad y, por supuesto, muchas ganas de reutilizar y crear de forma única. Y ya suena en Cádiz el flamenco desde los balcones, la primera de las actuaciones en la Plaza de la Candelaria. Cada martes del mes de julio podrán disfrutar de este arte lleno de magia en los balcones más significativos de la ciudad. Suena el flamenco entre macetas de geranios. Los balcones vuelven a convertirse en escenarios para el compás de las alegrías y otros toques. Cada martes de julio se celebran estos recitales desde un balcón diferente del centro de la ciudad. La primera de estas citas sobre la Peña la Estrella en la Plaza Candelaria, un programa conocido tras varios veranos celebrándose en Cádiz para deleite de vecinos y visitantes. José Luis Torres, conocido artísticamente como Celu del Puerto, inauguró este ciclo ante un público completamente entregado a su arte. Las actuaciones se repetirán cada martes de julio. El próximo Ezequiel Benítez en el Arco de los Blancos del Pópulo el día 14, Tomás a la Macanita el 21 en la Plaza Frajela frente al Gran Teatro Falla y Juan Villar el martes 28 de julio en la calle La Palma completan el cartel del flamenco en los balcones. Con Flamenco nos despedimos, mañana volvemos con más información. Muy buenas noches. Son 25 valientes hicieron en Zaragoza.